Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre algo que nos preguntan en forma contante. ¿Qué hacer para bajar el consumo de mi casa o hacerla sustentable donde el consumo sea cero? Yo les diría que energía libre no piensen ni lo hagan, si lo quieren experimentar háganlo, pero no funciona y van a perder tiempo, energía y dinero. Yo les voy a explicar cómo saber qué necesito para mantener mi casa andando con un sistema alternativo gratuito. Pero para eso vamos a necesitar un par de números y se van a tener que aguantar un poco de fórmula, yo sé que no les gusta, pero un poquito nomás y les va a quedar bien claro qué necesitan. Supongamos que ustedes me recomienden usar un determinado pantalón, yo les voy a tener que dar el talle, bueno en este caso es lo mismo, yo no puedo ponerle el mismo pantalón a una persona gorda que una flaca, entonces cada casa tiene su consumo particular. Yo les voy a explicar cómo hacer para determinar el consumo, lo voy a hacer lo más rápido posible. Lo primero que hay que saber qué elementos tenemos, supongamos una casa tiene focos, tiene una heladera, tiene un microondas, tiene un calefón eléctrico, tiene aire acondicionado, tiene un ventilador, tiene un televisor, tiene un sistema de wifi, un celular y una pc y etcétera. Pero vamos a nombrar las cosas más básicas. Si tiene foco tenemos que saber cuántas horas van a funcionar. 10 focos durante 10 horas son 100 watts. La heladera consume 400 watts, pongámosle que en todo el día cuando prende y se apaga, trabaja 4 horas en el promedio diario, 4 por 4, 16, 1600 watts. El microondas 700 watts porque lo hacen mandar una hora, en realidad trabaja al minuto, pero sumemos que el promedio es una hora en el día. El calefón eléctrico, 2 horas de 1500 watts son 3000 watts. Ya les explico por qué los marqué en rojo. 6 horas el aire acondicionado, estamos hablando de una casa que quieren tener aire acondicionado, calefón, quieren consumir y quieren que sea gratis. 6 horas 50 watts un ventilador son 6 por 5, 30, 30 watts diarios. En 8 horas 50 watts un televisor va a gastar 400 watts. En 12 horas de wifi, que no gasta mucho, es un watt nomás, son 12 watts. Y un celular por día que carguemos son 1 watt diario. Más una PC que trabaja 8 horas, supongamos que es un profesional que trabaja 8 horas con una PC, puede ser menos, le va a dar 320 watts. Sumo esta columna y me da 10 kilowatts diarios. O sea, qué función de todos los elementos que yo voy a hacer andar, lo que voy a gastar en mi casa es la medida del pantalón que yo le dije. Cada casa va a tener un consumo que va a depender de cómo lo vivan ustedes. Yo acá puse en rojo el calefón eléctrico y el aire acondicionado, que son los que más gastan. Si yo sumo estos dos, me da 7,5 kilowatts diarios. Supongamos que tengamos un calefón solar y que tengamos un aire acondicionado más económico o un ventilador. Vamos a achicar la calidad de la casa. Depende del consumo que vamos a tener, lo que vamos a tener que inyectar después a la casa. Creo que quede claro que depende de los elementos que hagamos funcionar va a ser el funcionamiento de la casa. Si tenemos un auto eléctrico va a consumir una barbaridad y tenemos que poner otro equipo muchísimo más grande. Pero bueno, por eso cuando me preguntan qué hago con mi casa, cómo bajo el consumo, qué es lo que hago, se me complica si no le explico que cada casa tiene su propio consumo. Entonces, yo sé que esta casa consume 10,9 kilowatts, con aire acondicionado, calefón y todo. Yo tengo que producir durante el día 9,5 kilowatts para que el ahorro sea el 100%. O disminuyo el consumo o aumento la producción. Si el ahorro es el 100%, tengo que producir eso. ¿Cómo lo voy a producir? Es decir, con un generador, distintas formas, gastando combustible, con energía solar, con una energía eólica, con energía hidroeléctrica en un canal. No sé las posibilidades más fáciles que tenga en cada zona. Vamos a seguir con el tema. Si ustedes no quieren hacer esta cuenta, hay otra forma interesante, que es buscar la boleta de la luz, la misma boleta que viene de fábrica. La boleta no es de fábrica, la boleta que viene impresa por la compañía suministradora de energía. Acá yo tengo que durante dos meses he gastado 1058 kilowatts. Si yo lo divido, esos kilowatts, 1058 kilowatts, volvamos a la pizarra, se saca de acá. Si no quieren hacer esta cuenta, ustedes la sacan de la boleta. ¿Cuántos kilowatts consumí en dos meses? Lo divido los dos meses y voy a saber cuánto por día. ¿Por qué por día? Porque yo voy a tener que inyectar energía diaria a la casa. Acá tenemos 1058, que es la boleta esta, que me suministra el que me vende la energía. Lo divido 60 y me da que mi casa o esta casa en particular consume 17. Yo había sacado 10,9 con esta característica. Pero puedo tener una plancha u otros elementos que consuman mucho, distinta. Quiere decir que acá está la diferencia. Una casa con estas condiciones consume 10 kilowatts, 9 por día. Y una casa como estas condiciones consume 17 kilowatts por día. Y otra casa, donde le saquemos el calefón eléctrico y el aire acondicionado, va a consumir 3,4. Fíjese la diferencia. 10, 17 y 3. Entonces no hay una forma especial para cada uno que lo reemplace a todo. Cada uno necesita suplir la energía que consume. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí donde viene la parte que hay que buscar qué es lo que más conviene. Voy a borrar esto. Lo voy a borrar porque ya es un tema que si lo quieren volver a ver, se pita en el video y va a estar escrito. Simplemente es multiplicar cuánto consume cada elemento por las horas que lo van a tener encendido. Si no quieren hacer esa cuenta, ustedes buscan la boleta que les suministra el proveedor de luz y ven cuántos kilowatts han consumido ese mes y es más o menos el promedio que ustedes van a necesitar. Lo dividen por día. ¿Por qué lo dividen por día? Porque yo, por ejemplo, en esta casa, vamos a hacer la casa de menor consumo. 3,4 kilowatts barra diario. Día, día. Yo hablo de día porque de acuerdo a la energía que utilice es por día. Supongamos que queremos alimentar 3,4 kilowatts por día. El sistema de motor y alternador autoalimentado, que es una mentira, no, no. Eso no funciona. Eso es energía libre mentirosa porque no se puede generar eso. Ya lo hemos visto en otro tema. Después vamos a explicar sobre las leyes de la termodinámica, que es un tema más complejo, pero se lo voy a tener que explicar para que la gente que nos contesta y nos explica lo que quiera hacer lo empiece a entender. Volvamos a la casa. Esta casa es la más pequeña, 3,4 kilowatts dieras. No tiene aire acondicionado ni tiene calefón eléctrico, que es lo que más consume. Es de 3,4. Tengo varias opciones. Una de las opciones es, ya les dije, el generador de energía libre, olvídense, no lo hagan, van a perder plata. Un generador donde hay un motor y un generador de 220 volts, pero acá sí consume energía en nafta. Nafta. Gasolina, como le digan ustedes. Consume el motor, va a consumir gasolina, va a generar 220 volts. Esto tiene que ser de por lo menos 5 kilowatts. El generador. ¿Por qué? Porque yo voy a consumir 3, tiene que ser 5. Si tengo una casa de 10, voy a tener que usar un generador de 10 kilowatts. Si tengo una casa que consume 17, voy a tener que tener un generador de 17 kilowatts. Este generador va a consumir energía. Supongamos, el de 5 va a consumir menos nafta, el de 10 más y el de 17 mucho más. Esa es una forma que me va a decir, bueno, pero gasto energía. Sí, por eso, pero así funciona. Yo le estoy dando los datos para que funcione. Van a comprar el generador que le haga falta a cada casa. Si nos vamos a la energía solar, ahí se, solar. si yo le digo que pongan dos pantallas, es un disparate, porque yo no puedo asegurar que dos pantallas vayan a producir 3,4 kilowatts diarios. Le voy a decir más o menos cómo sería el tema. Solar. Pongámosle tres pantallas, tres placas o pantallas, pantallas de 330 watts. Esto es lo que produce una placa por hora. Si tengo tres pantallas de 330 watts, en el caso de la energía solar, voy a obtener aproximadamente un kilowatt por hora. 990 watts y 1.000 kilowatt es un 1.000 kilowatt es igual a 1.000 watts. O sea que me voy a aproximar a 1.000 watts. Pero, ¿qué pasa? No andan las 12 horas. Yo voy a tener 1.000 watts mientras esté funcionando el sol. Entonces, hacemos un promedio de las horas del sol en vez de 12 horas porque es un momento pico que el sol está haciendo mucha energía, son 6 horas aproximadamente. en invierno y verano. Yo voy a tener por 6 horas 6.000 watts. O sea que la energía solar voy a tener 6.000 watts en 6 horas que es igual a 6.0 kilowatt. Quiere decir que con 6 kilowatt yo voy a poder suministrar energía a esta casa. Pero, ¿qué va a pasar con la energía solar? Como la energía solar es intermedente, es intermitente durante 6 horas voy a tener 6 kilowatt y después no voy a tener más nada. En el caso de la energía solar hay que almacenarla a batería. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo siguiente los 6 kilowatt no lo voy a consumir en 4 horas de sol pero si lo tengo que almacenar para el resto del día que yo voy a consumir entre 3 y 10 supongamos lo tengo que almacenar en batería. Entonces tengo que buscar una batería que sea capaz de almacenar los 6 kilowatt esto es otra historia diario. Yo con energía solar sabiendo la cantidad de sol que hay por día voy a utilizar la producción de 3 placas de 330 no tampoco cualquiera 3 placas tiene que ser 3 placas que produzcan 330. si tuviera una placa que produzca 10.000 pongo una y si tengo de más chica tengo que poner más placas el asunto es saber cuál es la producción que voy a tener en el promedio de las 4 horas de sol o 6 horas de sol perdón 6 horas de sol para yo almacenar la energía que voy a consumir en el día en este caso 3,4 como la energía solar se va a ir el equipo ya no produce más produjo durante el sol los 6 kilos que necesito en el día pero después no lo puedo usar entonces lo tengo que almacenar en una batería que sea capaz de almacenar los 6 kilowatts diarios el problema de la batería es que son caras y tienen una duración entre 3 y 4 años depende de la batería pero así funciona la energía solar la otra forma es no llegar al 100% del consumo sino que usar solamente la energía solar durante el periodo de sol y voy a tener una baja de la boleta de luz de un porcentaje menor porque ya no voy a almacenar sino que voy a utilizar si coincide en mi si coincide en mi consumo durante el periodo de sol voy a utilizar mucho si mi consumo no coincide en el periodo de sol no voy a economizar nada porque voy a consumir en la noche la energía solar tuvo en el día no la almacené no me sirve de nada por eso a veces es muy importante saber cómo utilizarla en el caso de la energía eólica es un poco mejor porque hay viento permanente mucho más horas que las que se hace con la energía solar y hay que poner un molino un generador y se empieza a complicar pero después lo podemos ver en cada video lo básico que yo le quería mostrar en este video es cómo calcular qué necesito para la casa y de ahí en adelante podemos ver qué sistema utilizar pero gratis no hay nada todo es consumo de algún lado tiene que sacar la energía la tiene que sacar del sol del viento de una corriente de agua que vaya circulando que es energía que existe ahí energía potencial que es la que trae el agua en movimiento el viento es energía solar que se ha producido por la diferencia de temperatura de aire entonces es una capa más pesada tiende a ir a la capa más liviana y se produce una ola de aire podríamos decir y genera viento hay zonas donde hay mucho viento o está bien desplayado que no hay donde evitar que el viento circule y se puede utilizar hay que sacar un promedio cuántas horas de viento va a tener en ese día y si es posible el generador que me llegue a los kilovat que yo necesito de consumo diario si mi casa está alimentada por la red y el sistema que yo tengo para generar energía gratis o barata no me da el 100% voy a tener una disminución en el consumo pero no voy a poder depender exclusivamente de ese sistema eso es lo que yo le quiero explicar ni tampoco le puedo dar la fórmula de cada cada casa tiene su propia fórmula entonces no se la puedo dar en forma genérica y si no vamos a sobredimensionar el equipo y a ustedes no le va a servir le va a salir muy caro y va a estar sobredimensionado si el equipo lo queremos hacer bien tenemos que saber qué queremos y cuánto vamos a consumir yo quería explicar esto para que tengamos una razón de qué es lo que necesitamos cuando queremos hacer autosuficiente una casa le explico que el que quiera un video especializado porque este tiene una contestación también a otra persona que nos preguntó qué necesito para mi casa entonces como es un video los videos especializados de alguien que le interese le vamos a pedir una colaboración por Paypal para y le vamos a hacer exclusivo el video lo vamos a grabar para todos pero nos vamos a dedicar al tema que nos pide esa persona en este caso nos pidieron qué necesito para mi casa una persona bueno como no es tan simple la explicación a lo mejor tenemos que hacer después un video práctico donde armémoslo con pantallas solares miramos las pantallas eso les va a interesar porque también van a aprender mucho yo no soy hincha de la energía solar como algunos dicen pero es la energía práctica no quiero hacerles perder dinero y plata haciendo imanes y cosas que no andan porque ya está aprobado si anduvieran ya estarían hechas la ciencia va muy rápido y no se puede ocultar casi nada no casi nada nada de los nuevos avances ahí nomás salen y se producen imagínense en cuántos avances nuevos tendrían que estar ocultos entonces hasta la próxima no los quiero demorar porque no les ha gustado mucho tanta teoría chao y suscríbanse y suscríbete